Música 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 Ay dios mio, por que no puedo devolucionar Por que no se cuanto rank he perdido Jajaja Habia empezado 11.800 Mierda, me doy una mas Así es cuanto sobra, pero no me sobra, me duele Pero, no se Me siento raro, siento que Difícil de explicar, creo No se como describir Ay, support 5, carry Falta No se lo ponen como 3er, el que cuando yo juego con uno que está en el equipo Como que me da mas ganas de jugar Como que si no, no se Ay, por que Por que esta tan roto este que todos lo quieren jugar Me dejo el last pick Ah, que juego con ello No dice K, wow Nuevo Irwi Saco juzgar el last pick Nooo, nooo Miquei Dotto Weaver arriba, creo No, 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 estoy violando que va a dar Que mierda, Weaver 5 A ver si que era el otro Increible splash de mierda No, 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 no No, 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 no El TP abajo llegaron ¿Qué pasa mierda? Ay murió Lo detuve ahí Los Dodos Los Dodos El T GM El Diyorum El Timo El Darm El Dorm El Timo El Timo El Timo El Timo El Timo El Timo Mira que aquí falta alguien Y empieza con B No Mi kill, se dio mi kill Ay, ¿y cómo lo mató él, ah? Y escucha ¿Pero me cago ya? ¿Pero me cago de primer ítem ese muerto? ¿Qué es Oscar? No, 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 no No me jodas que no lo van a matar, porque Ricky no tiene mas altos No voy a decir que Ricky sea tan inútil Todas las peleas esta teniendo free porque están usando todo en mi A la mierda, saco ese triple mate No, Juegos Cargo Juegos Cargo Ah, necesito que alguien le de algo Todavía no tiene la manta, yo pensé que algo tenía No, Juegos Cargo 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 Tan aún Konstante Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al fin, una victoria decente, gracias a dios No, ya encontró a Dota C, pabon A todos a verse Pero era mi plan familiar de Spottie No uso mucho Spottie, no sé cómo buscar las canciones Casi, eh Cagaste Gracias, banana Muchas gracias, baiana